Los que secuestraron, mataron, extorsionaron, para ellos sí le van a dar ayuda, para gente que no ha hecho mal al pueblo. Y nosotros que somos víctimas, de verdad víctimas, lo está haciendo un lado. Estamos en el municipio de Soacha, Cundinamarca, una población flotante que recoge más de 70 mil habitantes en calidad de desplazados. ¿Cuáles son sus historias? Los que los desplazados aguantamos hambre, aguantamos frío, nos toca hacer colas inmensas para que nos atiendan y nos den una ayuda, a los guerrilleros los están premiando, y a las cabecillas más todavía. Escenarios críticos. Gracias. 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 Gracias.